segundo semáforo de Jalapa la verdad no los conté, no recuerdo cuantos eran pero si, si recuerdo mas de un par México, banderilla se reduce a dos carriles otro semáforo no se si aquí todavía sea Jalapa o ya sea otro municipio allá atrás decía banderilla, creo que también ese es otro municipio nos va a tocar rebasar al Thornton lo cual va a estar complicado vamos a meternoslos aquí este cuate si va con unas calmas vamos a ver 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 banderilla a la izquierda México de frente lo que les comentaba aquí no se si sea otro municipio o solo otra comunidad de banderilla México Libre Neolilco México Cuota vamos por la México Libre qué barato 5 horas México Libre a la derecha México Cuota de frente nos vemos salió el sol, salió el sol, cuando salimos de Jalapa salió el sol esas alcantarillas prácticamente se sienten como un baché que hay tráfico aquí, por qué hay tráfico aquí, no lo sé qué pasa aquí, qué pasa aquí se van a meter que para la dipota o qué onda, que vaya tráfico y las gandallas que se meten hasta acá gracias por su visita, feliz viaje, no sé si sea Jalapa o Banderilla, nada más el amigo trailero porque ocasionan accidentes pues es la una, tenemos cinco horas y media de luz de sol para llegar a casa yo creo que con el buen tiempo que traemos y nos vamos directo por lo menos llegamos con luz de sol a Pachuca día de Pachuca, Querétaro, tenemos totalmente dominada la ruta por tal si me animaría directo irme a casa la nieve va a pasar una noche en Tlaxcala o Puebla más que nada a Tlaxcala porque la vez que fuimos a Oaxaca encontramos un hotelito bastante cómodo y bastante accesible bastante barato y por eso pensaba si se nos hacía tarde, si se nos complicaba un poco hacer parada ahí pero les comento, traemos buen tiempo así es que ahora podría pensar que nos vamos directo a casa un viaje rápido pero el plan era ir hasta Palenque pero se nos arrugó se nos arrugó porque no hubiéramos hecho nada en Veracruz hubiera tenido que parar nada más a dormir a Veracruz y en la mañana continuar temprano rumbo a Palenque pero pues no conocía Veracruz así es que dije pues de una vez ya estamos aquí vamos a conocer Veracruz tal vez en una próxima ocasión ya conociendo Veracruz ya no tengamos motivo para parar en Veracruz decidamos partir rumbo a Palenque o rumbo a Tabasco tenía el plan de ir a la venta y de ir a Palenque pero se me arrugó la verdad me resultó pesado el lunes el viaje casi 11 horas sí se me hizo pesado y ya no quise salir al otro día luego luego a manejar otra vez 11, 10, 12 horas por eso se nos arrugó nos quedamos a conocer Veracruz y si nos hubiéramos ido hoy allá serían las 12 horas hubiéramos llegado al atardecer, anochecer mañana tendríamos que conocer Palenque y no nos daría tiempo porque igual para regresar a Veracruz otra vez a dormir que ya sería venirnos el hoy hoy llegábamos a Palenque, hubiéramos llegado a Palenque hubiéramos disfrutado mañana un rato Palenque no sé si nos alcanzaba el tiempo para regresar a Veracruz y pues descansar en Veracruz otra vez y regresaríamos hasta el sábado entonces a Querétaro sí pedimos una semana pero el domingo nos dio flojera salir y por eso perdimos un día prácticamente perdimos dos porque también el sábado salimos temprano salimos a las 12 del día y pensaba ese día sí venirme y parar en Puebla o Tlaxcala pero ya nos relajamos y no salimos no salimos a tiempo pues aquí lo tiene en la libre entre Jalapa y Perote entre Jalapa y Puebla bastante aceptables salvo estos baches pero con carretera bastante ancha se pueden maniobrar a gusto me gustó, me gustó la 140 así que para la próxima si volvemos a Veracruz si regresamos a hacer ese plan que nos falló hoy nos vendremos por aquí por la 140 y hasta Veracruz el plan nacional para no confundirnos en Cardel no confundirnos con la 180 y no pagamos esa caseta de la entrada a Veracruz así que definitivamente me gustó esta ruta ya para la próxima se me hará más fácil conociendo esta ruta no la conoceremos, no la recordaremos al 100 pero ya con la experiencia de que no tiene de que no tiene cuotas será más menos complicado pensar en ella para la próxima Rafael Lucio, Tololulan Tlacolulan, Perote de frente no se lo fue el cual falta decir que no la rebase cuando se abrió, pero estaban las curvas. Así es que sí, esta vez no fue misión cumplida conforme al plan que habíamos hecho. Bueno, planeamos llegar hasta Chiapas y conocer un nuevo estado de los que nos faltan, pero sí, sí se me arrugó, me dio estrés y me dio cansancio. Así es que descansamos en Veracruz y si continuábamos hoy en, si continuábamos hoy a Palenque, hubiera sido otro día, dos días más de viaje mínimo, mínimo, porque para conocer allá se ha de necesitar un buen rato. No creo que mañana no se hubiera alcanzado el tiempo para conocer bien y regresar hasta el sábado. No sé, ya se complicaba mucho. El primer error fue no haber salido desde el sábado o desde el domingo. Pero bueno, no sé, para los que estén acostumbrados a viajar, que también se necesitan vacaciones de las vacaciones. Y en mi caso vacaciones para editar y para organizar los archivos, editar y después empezar a subir. Y pues estando en el trabajo luego no se nos permite porque también en el estrés del trabajo, luego quieren que trabajemos tiempo extra o más tiempo y por eso se complica. Es que ya las vacaciones de las vacaciones nos permiten trabajar un rato, tener el material para subir y luego sí ya regresar al trabajo normal. Así es que sí, desfallamos en el plan de ir a Palenque, ya para la próxima que ya llegamos conocido a Veracruz y ahora sí podemos volver, nada más cruzar Veracruz y ya irnos rumbo a Palenque. Kilómetro 137. Aquí estaba lluvioso el lunes y con niebla, así es que ahora vamos a disfrutar más la vista. México 299, Puebla 172, Perote a 37. Aquí lo malo es que no, entre las curvas no puedes rebasar y también tienes que darle su espacio para que no, no te vayas a prender un bache, lo malo de aquí de los baches y las curvas, en este caso tenemos que rebasar a dos, tenemos que rebasar esta camionetita y luego al Thornton, pero tenemos que dejar espacio para ver los baches y este cuate no va a dejar rebasar. ¡Ah! ¡Ah! eso está raro eso que se pongan a poner señalamientos simplemente para pedir cooperación no les digan nada la policía federal ponen señalamientos como si fuera una obra una obra o un retén oficial ahí si están tapando baches serán los que piden cooperación entonces es una filota con dos tortos enfrente de nosotros y esta camioneta que no me deja tener visibilidad los tortos van a buen ritmo no es suficiente de carretera pero pues llevan buen ritmo y 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 terracería con bastantes baches o bastantes bolas para poder acceder a la zona comercial y aquí no, aquí está adoquín de los dos lados para que pares a gusto y sin baches no va a estar tan viejo para que no tenga daños ni baches va a ser reciente bastante bonito el adoquín de la joya está otro santo y está otra iglesia ahí está la policía y a parar una secote o sea porque te paran si es una vía federal es mejor o sea porque si a pesar de que estás pasando en un pueblo es una vía federal pero se agandallan los municipales está bien en la camioneta, supongo que está bien para que sea una revisión que no traiga que no traiga cosas raras y ahora si empieza un bosquecito bastante bonito el Tajina 255 Costa Esmeralda Perote 29 Puebla 159 o sea que esta sube hasta allá hasta Papantla será porque la que sale de Tulancingo es la 130 de Pachuca y de Tulancingo de Pachuca y de Tulancingo a Poza Rica y Papantla es la 130 aunque si en en Poza Rica se convierte en la 180 entonces no es la misma porque la que lleva a Papantla es la 180 desde Poza Rica a Papantla es la 180 desayuno 50 ahora le queda barato queso panela 100 pesos vamos a dejar pasar un cuate que viene con con prisa una CBR CRB una Honda CRB trae prisa vamos a dejarlo pasar kilómetro 128 que dará el 140 después de la joya rumbo a Perote pues no pasa el camarada caminando en la vialidad ya les comentaba que esto nos tocó con neblina el lunes hoy estaba con su solecito bastante agradable vamos a rebasar al Chevy que se está orillando este camarada también venía con calma es el que venía atrás adelante del Thornton se nos metió una pincha avispa como carajo se nos metió una avispa quien sabe bajamos la ventana para que nos vieran los polis si se ha de haber metido no traigo nada dulce a ver si ya se fue parece que si ya se fue no traigo nada no traigo nada no traigo nada se iba a rebasar pero va una persona cruzando la calle un vendedor más bien iba a aprovechar para rebasar aunque no sé si me alcanzaba el motor pero era oportunidad para rebasar pero iba cruzando un vendedor ahora nos detendrá la camioneta y nos detendrá el autobús creo que si ya se fue la avispa ya no voló por lo menos se va a parar el bus para rebasar ahora nos quedará la camioneta pero estaba muy bien para rebasarla pero había puro contraflujo este puentecito que por abajo debe pasar la de cuota así abajo va la de cuota la camioneta ¡Suscríbete! 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 Se ve que traiga ese cuate que viene con calmas. Debe venir como unos 50 km. ¡Suscríbete! 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 La frescura del bosque. El lunes nos tocó con niebla. Ahora nos toca su belleza en plenitud. ¡van Chase un poco! Lo veo, es muy Killigo. Los faroles Hay neblina más adelante Si nos va a tocar neblina siempre Así empieza a oscurecer todo Bienvenido al ciclo azul Árboles de Navidad Más 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 de Navidad Pero de 21 kilómetros vamos El trailer lo que les decía Se comen la raya sin problemas ellos Sabiendo que no les haces nada si te los topas Es por ti que me lo morré De que me lo vi Haciendo viajar Haciendo mis motivos Soy un puente En un enteramiento Que se escapaba madrugada Que se escapaba madrugada Que se escapaba madrugada otra vez otra recta no? solo ventas Esa crisis se esmeraron en sus Topesotes De san tamaño Jumbo Siempre con la gente Ahí está el pulque Está el papelote Federal 140 El Letico Esas Múnica Esas Cerro 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 Gracias por ver el video Aquí está el tabicón Tabicón, 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 tabicón, tabicón Tabicón, 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 tabicón Tabicón, tabicón, tabicón Tabicón, 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 tabicón Tabicón, 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 tabicón Gracias por ver el video. Vamos a rebasar por lo menos a este. Qué bonito, qué bonito bosquecito. Árboles monstruosos que se salvan de la deforestación por estar sobre carretera. Pero ya más adentro sabemos cómo se la juegan los... ...los cultivos... ...los deforestadores. Voy a ir por Michoacán, quién sabe si acá será igual. Vamos a ver. Vamos a ver. Y de Tlaxcala a casa 5 horas. Hablamos de 7 horas. Y es la una y media. Tenemos 6 horas para llegar, para andar en carretera sin oscuridad. Lo que sí nos permitiría llegar a por lo menos a Pachuca, calculo yo. Así es que tendremos que analizarlo y pensarlo. Creo que sí, porque también a Tlaxcala llegaríamos muy temprano. Si son 2 horas, llegaremos a las 3 y media. También quiero andar en Puebla. Ya tiene mucho que no volvemos a Puebla. Pero sería cuestión de analizarlo y de pensarlo. Tenemos 2 horas y dependiendo del camino. Según entiendo los letreros, esta va directa para Puebla. Es que sería buena ruta, pero... ...falta analizarlo, falta pensarlo. 6 horas podemos llegar a casa. Descansar de este viajecito a Veracruz. Ahí está la vía del tren a la derecha. Pues la vuelta ha sido más fácil. Como les comentaba, la 140 fue bastante atractiva a comparación de la confusión. Que se nos dio para meternos a la 180. Lo que era Cardelli o Topan. Eso fue lo malo. Tal vez también porque les comento, porque ya veníamos cansados. Ya veníamos cansados, ya con ganas de llegar a Veracruz. Nos confundimos ahí en Actopa, en el Cardelli. Hasta salir a la 180. Ya pasó la ACBR. Por el placotamiento se fue muy Agustín. Así, se le metió a la roja, que era lo bueno. Se le metió a la roja, que era lo práctico. Se echó bastante, se echó como 5 carros por el acotamiento, la CR-V de Honda. Pues ahí ya está a rebasar en la cima, en la colina. Ya viene un taxi que está haciendo lo mismo. Sí, se fue la ACBR. Bueno, nos vamos a rebasar a la camioneta. Y aún, uno menos que rebasar. Puebla, Cota, Vía, Corta. Costa Esmeralda, El Tajín y Perote. Vaya, pues estamos bastante lejos, pero ya con letreros para Costa Esmeralda y Perote. Jalapa, Cota. México, Cota. Puebla, a la derecha. Creo que por aquí nos podemos meter a la de Cota. Parece que sí nos podemos meter a este pedacito. También era bueno seguir derecho porque era recto. Hubiera estado bien irnos derecho ya nos metimos a la Cota. De venida tuvimos suerte y no nos tocó Cota, pero ahora a ver qué tal. Creo que sí la regué y creo que sí era bueno irnos derecho para entrar directamente a Perote. Entramos a un tramo de la de Cota, pero según la avenida no salió gratis. Esperemos que también la vuelta. Solamente hay que buscar la salida a Perote. Puebla, Puebla, 145. Hay que no pasarnos de la salida a Perote. ¡Listo! Kilómetro 110, Federal 140 de Cota. Voy a dejar pasar porque no llevamos prisa y tenemos que esperar a las vivas de la salida a Perote. Kilómetro 109. Kilómetro 119. Chica, Kliega, 517. ¡Gracias, tío! No hay que esperar, que no llevamos a la laciana a Perotes. Puebla, 122. No hay que esperar. Id gon, pero ya está listo. ¡Y por favor! Slide 12, 144. Ligeramente, estoy en la medida de la salida a Perote. Pero es muy lenta, que no hay que esperar así. Puebla, 165. Dimey, quehusaba un paro de la salida a Perote do primeiro. Más o la zona de la salida a Peroteca. Después del calorcito en Veracruz Ya estamos aquí y aquí está fresco Está el solazo Pero se siente lo fresco Ahí está un cerrazo No sé si sea el pico de Orizaba Está bastante alto el pico que está allá de enfrente Se tapa un poco por las nubes y la neblina Pero se ve bastante alto No sé si sea el pico de Orizaba Después del tráiler nos pegamos a la derecha Para buscar ya la salida a Perote El tráiler de allá adelante la marcó Así que no sé si vaya para allá Parece que sí Hay que salirnos ya de la cota Para ir rumbo a Perote Aquí está No, el camión sí se fue derecho Además trae la direccional prendida Llego aquí a buscar retorno Para regresar Rumbo a Perote Ahora sí que va a ser cruce de Carretera Es una glorieta Esta mendiga motito No me dejó pasar Me iba a cruzar a la Brava Pero la motito venía ahí Tuvimos que esperarla Salda Perote derecho Seguimos en la 140 Ahora sí que se va a ir me roti a 5 kilómetros nada más el trailer maldita suerte de que te toque un bache y te toque el contraflujo vamos a Perote, Veracruz y parece que aquí era tierra de Yunes que están bastantes los anuncios de Yunes Pepe Yunes cuidado con el tren cuidado con los baches diría yo bienvenidos a Perote cruzamos muy a gusto el lunes así es que esperamos que sea igual de tranquilo después ya casi saldremos a Tlaxcala y a caminos conocidos lo que sería la tercera tercera vez que nos circulamos una hora treinta y tres nos marca a Guamantla y de Guamantla casa son seis siete horas creo que seis en tránsito y no lo vi vamos a evitar la vuelta que nos dio el lunes nos hizo dar una vuelta que yo considero innecesaria porque por esta misma vía salimos a la 140 libre así es que vamos a esta vez vamos a ignorar la de Google Max y seguirle derecho que es aquí no más adelante donde nos marca la la vuelta rara inusual por un camino bastante feíto calles secundarias miren allá se ve la iglesia a ver si nos 25 10 la roja allá al frente se alcanza por aquí nos metió por aquí nos sacó la Google Max el lunes allá a lo lejos se ve su iglesia se ve de frente así es que a ver si nos animamos a ir hasta allá está fresco está fresco a pesar de estar el solazo se siente el viento fresco la llanta coladera a ver si nos animamos a ir hasta allá el Oxxo casi salimos a la vía federal aunque me estoy animando a ir a su iglesia que se ve allá enfrente lastima que no estemos en vivo y me puedan me puedan comentar para ver si si quieren ir o si no quieren ir si viniera con mi hermano el fastidioso luego luego diría que no ya vámonos a la fregada esta quinta esta quinta esta quinta saber el nombre sea de la santa gravedad gravedad de grabar sus dos iglesias grandes así es que eso venimos creo que no nos tome más de 10-20 minutos conocer ese par de iglesias y si se puede parar en su jardín paramos si no nos seguimos porque ya sabemos como son catastróficos los centros de la ciudad en el taxi con sus mega yantotas